Hola amiguitos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en el baile este de Máscara, justo donde lo había dejado Tenemos que encontrar a esta mujer A ver, vamos a... ¡Suscríbete! 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 Vamos a pintar aquí un cuadro más bonito que un San Luis No es una de las que te pregúen, es una manifestación de la mano El El blanco es todo el mar Esa es la luz Esa es la luz de estos huesos, los desplazarlos en la pared Y la luz Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz de la luz Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz de la luz Esa es la luz Toma, que pedazo de dibujo Vale, ahora espérate porque Como soy un ansias, toma Vale, ahora me permiten un momento Para poder, mi placer El pintor representa la dualidad espiritual La continua La continua Entre la buena y la maldita Y la defensa Oh, sí, eso es él, bien La buena contra la maldita Hostia, que pedete más majo has cogido ahí en un momento Esto es, Gerard ¡Gracias! ¿Qué pasa con los mimos? ¿Qué tenemos que hacer con los mimos? Ah, espera, espera, aquí salía No ¿Qué tenemos que hacer con los mimos? ¡Qué bueno! ¡Lips! ¡Forda tu reds en una noche! ¡The threat of the centurion! ¡And here you! ¡I'm sure you understand! ¡There arenas! ¡Look at the mage! ¡I believe he's casting spells! ¡Yeah, we'll see! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡How beautiful! ¡Impressive! ¡Imp lateral! ¡ود PP!! ¡Yátran! ¡Look lanterng! They say releasing them flings good luck ¡Ahh! ¡Sí, señor! Y no lo veo ¡Qué guapa la ilusión de los delfines también! Vale, pues hemos completado todas las actividades, ahora tenemos que buscar a la Cecilia Belante, esta. Flamento de un guion del brujo enamorado. En una noche oscura como boca del lobo, envuelve un frondoso bosque. La luna llena brilla en el cielo por encima de los árboles. Nota escenografía, debe incluir una representación de la luna llena. Los lobos aullan lastimeramente en la distancia. Un brujo camina a través del bosque midiendo cuidadosamente sus pasos, lleva una espada de plata en sus manos. Brujo, malditos sean los dioses, la luna está llena por completo, he aguardado esta noche durante mucho tiempo. Ha pasado tres semanas en las que asquerosa cantera y todo únicamente para atrapar a un hombre lobo. A menos la hija del molinero me ayudó a matar el tiempo. De hecho, me voy con cierta sensación de arrepentimiento. ¿Por ventura debería haberla llevado conmigo? Se oye un chasquido detrás del brujo. Este se da la vuelta con agilidad, la guardia alta divisa al hombre lobo. Ya te tengo, bestia. Ah, rugido furioso. El hombre lobo se quita la máscara. El brujo ve que en realidad es la hija del molinero. Se queda estupefacto, no sabe qué hacer. Bien, ¿ahora qué? ¿Vas a matarme o tal vez me lleves contigo? ¡Oh, qué bonito! ¡Pretentious! ¡Pretentious! ¡Solo! ¡Bla, bla, bla! ¡Effontgaard, schmeffontgaard! ¡Es todo lo que se llama! ¡Ah! ¿Qué te gustaría decir? ¡El otro lado! ¡Ey, es un brazo! ¡Oh, oh! 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 Do not disturb! Shoo, shoo! Mm-hmm. It's the right flower. Of course it is. A Koviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake. Do not move. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me. I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. Ah, at one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he suffered all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her, such a shame. I think you may still get your chance. Toma. Toma. Toma ya. We came here to meet you, specifically. To meet me? But, why? Pues esos pechos estubrantes. I wanted to ask you about him. Oh, dark, dark, masked. No where he might be now. He gave Cecilia a small gift. A heart shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur. I cannot work like this. You must leave now. Así que quieres hacerte un desnudo, eh, María Enrieta, Ana Enrieta, quiero decir. ¡Ay, pajaruela! This looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat you twice. Empty heart shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Sintryan, I imagined. The scent still hangs in the air. Let's follow it. No os metáis rayas de Fistech. Por Dios. Niños, las drogas son malas. Cojones ya. Las drogas no son la solución para los problemas. Meteros en los videojuegos. Cojones ya. Si necesitáis drogas para aguantar vuestra vida, dejad la vida. No cojáis drogas. Digo yo. Y eso, yo, incluso, incluyo el alcohol si te descuidas. Por eso hace ya muchísimo tiempo que dejé de beber alcohol. Vamos a ver. Disculpa, solo artistas en el Mandragora. Ven, debemos considerar lo que hay que hacer. Pero... No me reconocería esa voz en cualquier lugar. Tú... No me equivocas. Me equivocas por alguien más. Me equivocas por 15 años en el palacio. Tu, gracias. No me equivocas por alguien. No me equivocas por alguien. Sí. No tan silencio. Nos estamos aquí incognito. En el gobierno. Sí, señor Gracin. Pero ¿cómo puedo servir? No sé si se puede recordar. Maradona. Me voy a hacer como escritas de la cruz. Me buscando a Cecilia Bellant. He visto ella. Ella está en el appartamento de su cama. ¿Dónde se va con un novio? Ciertamente se han subido a la otra. ¿Qué pareció el hombre? Pantosa, luchada. Cierta de ropa se caer por dentro de su mazca. Y él habló con un acento extrema. Un tipo de tipo. ¡Eso es él! ¡Nos tenemos que ir a la sala de vestir! ¡Vamos! Sí, presidente. ¡Ale voy a ir! Espera, igual deberíamos rapiñar un poco lo que haya por aquí Si hubiésemos entrado en la incorrecta supongo que habrían gritado o algo Joder, y ya os digo Orianna esa me parece que es la mujer del La mujer del vídeo de introducción del Witcher 3 No el vídeo de introducción, el tráiler ese que se llamaba A Night to Remember Que Gerard se enfrenta a una vampiresa, a una lamia, por lo que pude ver Es his Tore down the door, made a platform, clever, must be pretty strong too ¿Ahí hay pisadas? Me digo, he visto pisadas ¿Qué escalera? La oriona esta no me gusta Al ser con... Mira, aquí hay cosas Toma, ¿de quién? Red Lab se ha encontrado con él Toma, ¿qué? ¿Tú te aportes? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¿De una cadena cortada? Parece que hubo una lucha. La bolsa de la bolsa. Los puestos. Los puestos abiertos. Probablemente abiertos. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Se ve valioso, pero no es lo que viene por aquí. La bolsa está abierta, abierta con sangre. ¿Alguien intenta agarrarlo? La sangre en la ventana. ¿Alguien desliza? ¿Alguien desliza? ¿Alguien desliza? Aquí hay un arañazo. El canvado está cortado. Alguien tomó un cúrbón para la pintura, parece que se ve. Cúrbón de cúrbón. Cúrbón de cúrbón. Se usó durante la pelea, probablemente. La jewel está en la caja, parece. La sentración intentó que lo cobró, pero alguien se va a ir. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¿Veis? Es ella. Es ella, es la de la intro. La del vídeo ese. Esta es una vampiresa. ¡Ja, ja, ja! Lo sabemos por el vídeo ese. Pues nos la vi jodió, CD Projekt. Nos la vi jodió. Si es eso, si es eso, si al final es eso, nos la vi jodió la vida. ¡Ah! ¿Por qué es una vampiresa? Te lo digo yo No, 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 no Perdón Es ella, es esta, la Oriana Es esta mujer, es Oriana No, 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 no De hecho seguro que esta tiene el vino sangreal, se lo robaban para ella ¿Veis? Tiene a los sirvientes de Henrietta Tiene, quiere el vino de Henrietta Quiere la joya, tenía la joya de Henrietta Yo creo que esta es la clave, es la Oriana esta que quiere ser la duquesa Oriana, ¿tienes pensas? ¿Verdad? 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 I've not seen her since era una vampiresa Could be the case Could also be because they were treated like lepers from birth Isolated, prodded, ostracized Couldn't have had it easy, Sienna She... She was angry at the whole world She felt inferior, felt pain Though she masked this with confidence, arrogance even She could also be cruel at times I recall one such situation She persuaded Cedric the Coulbert That she could see the future in her dreams They were children And Cedric's brother was smitten with me It was an innocent childhood crush Sienna knew of it She told Cedric of a dream she had had That he would die At the hands of his own brother Cedric stole his father's sword And killed his brother Madre mia Madre mia Also, my sister might be involved Why? You see, I recall her always being rather... ...possessive Throwing jealous fits if I had something she didn't Here, that's normal for sisters, rivalry True I suppose I gave as good as I got There are times I miss that very much El vino, suerte, fue el primer clue. Es muy como ella. Ella siempre ha disfrutado de mis mis toys. Pero yo creía casi certaine cuando se ve el corazón de Toussaint. Sianna recibía de su padre como un regalo. En la época de mis padres pensaban de ella como un mal-bejado, alguien quería mi vino. La misma persona que ordered nuestra familia jewels stolen. O recuperé. Esa es mi hija. Es que debe ser. Una princesa perdida, que se satisfez de los lujos. Hmm, podría ser correcto. Misión de tu ha ganado un nuevo import. Deberías ir a Duntain, y si Sianna está ahí, deberías encontrarla. No importa lo que ha hecho, no debería ser maldita en cualquier forma o forma. Deberías asegurarte de eso. Deberías reunir a Duntain. Es una vampiresa Oriana ¿Veis? ¿Qué bueno es esto? ¿Qué es lo que pasa con un monstruo, sabiendo que solo hay dos opciones, para matar o ser matado? A pesar de lo que podrías escuchar, no llenar a cada monstruo que veo, en la mano. Habla de hablar es el trabajo para algunos. ¿Qué es lo que podría decirle a ti? Puede que quiera desculpe. ¿Qué es lo que podría desculpe a un monstruo? Para matar, aunque a veces no hay una opción, cuando a los amados necesitan protegerse. Es igual que los humanos. Pero en esa situación, ellos también maten. ¿Tú entiendes esto? Debería ser por eso que tú y Regis son amigos. Si me entiendes correctamente, me gustaría ayudarte a un monstruo que matarlo. Si es posible, sí. O al menos intento. Enough about the witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazair. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by a man's fashions. Deep cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. ¿Qué es esta? Es una vampiresa. ¿Quieres ayudarte, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My, my. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detlof here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you are gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detlof believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Orianna. She really your friend? Can she be trusted? I met her years ago. Before I met you. And before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... Oh, I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Mm-hmm. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntime Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Dutchess expects we'll find her long lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you want to see? Your task now is to extract two women from the castle. Mean to say we can't be the word of this to Detlof, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Got to keep Detlof here while I go to Duntime. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detlof. Good luck, my friend. Splendidly, Detlof. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis. Regis. Gallant as ever. I regret all the more that I can't finish this second bottle with you. Duty calls. Your grace. Always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Detlof me mola muchísimo también. ¡Son tres vampiros! Si es que lo sabía. Si es que sabía que Lauriana esta era una... Vapiresa. Aunque no lo han dicho intrínsecamente en la... Eh... Esa es la fuerza de una tragedia terrible. Esa es un hombre bueno, pero perdido. Es por eso es que se viene a la grima. No esperaba que la noche se termine así. No me lo esperaba. Pero no me lo he llevó a la noche. Pero no me he llevó a la noche a la noche romántica. Quiero asegurarse que sabes lo que tienes que hacer. Sí. Tengo que ir a la hora de ir. Me he decidido que los guardias me ayudará a apoyar. Te encontrarán a la cántara de Mil. Se encuentra en el río de la Sondre Tour. Near la Cocatriz Inn. El Capitán de la Tour y sus hombres te esperan allí a la noche. Te invitarán el castillo juntos. Vale. Y todo eso ya lo ha mandado desde aquí, desde la mansión. O sea, ha hecho ahí un Whisper de estos del World of Warcraft. ¿No? Y ya le ha llegado al Capitán y le ha dicho... ¡Meautea, conejas! Prepara tus hombres que vais a liar la parda. Bueno, vamos a ponernos nuestros ropajes. Y voy a guardar la partida aquí. En el regis ojo del droid. Mira, mira. Vamos a ver la entrada esta de... De Orianna. Es que es esa. Es que es la... Es la... Esta. ¿Veis? Es la... La vampiresa esa que... Que mata a Geralt en el molino, ¿no? Madre mía, voy a ver el vídeo ese ahora mismo. Ahora mismo voy a ver el vídeo ese de A Night To Remember. Pero ya estoy tardando. En fin, que muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Espero que os lo estéis pasando por lo menos la mitad de bien que yo. Y que nos veamos, por supuesto, siempre que vosotros queráis. En el próximo vídeo. Chao, chao.